Música ¿Qué te puedo decir? El mote de vikingo primero Mucha gente hace muchas acolumbraciones Tiene conmigo 54 años Wow, bastante tiempo Un día un general Me lo puso Y yo cuando salí del ejército Pensé que nadie me iba a conocer por eso Y al primer trabajo que llegué Alguien me gritó Por el vikingo Y ha ido circulando Hay gente en el país Tengo muchos buenos amigos sin agraviar al presente Que a lo mejor les dice Es mi nombre Y no saben quién soy Pero dices el vikingo Pero dices el El comandante vikingo o el vikingo Y ¿Qué pasó? ¿Quién es? Te voy a dar una muy rápida Fue alguien a Tlaxcala A ver al director de la judicial Y duró toda la mañana Y parte del día Y no lo recibieron Y me habló Le dije ¿Cómo te anunciaste? Pues dije que venía de parte tuya Le dije ¿Pero qué dijiste? ¿Diste mi nombre? Sí Le dije No dile a la secretaria Que soy el comandante vikingo En cuanto le dijo a la secretaria Ya me conocí Entro y le dijo al director ¿Salieron? No sé qué quieras Pero ya está autorizado Ay Dios mío Pues son amigos De muchos años Claro Estuvieron la judicial federal Cuando era Pero el mote ¿Por qué fue exactamente? De 16 años Mi primer enfrentamiento En la sierra Entonces Me acuerdo muy bien Un sargento Le dijo En general Es que Él pensó que traía un escudo Y un hacha Como vikingo Como vikingo Y lo que pasa es que Así usé el arma Y entonces Él decía que era un escudo Y un hacha Y se me quedó Ah mira Pues estuvo bien Entonces No, no Y 54 años Además es un número Pesado Simbólico Y alegórico Del 10 No, 5 5 y 4 Es 9 Y el 9 Es el número Número del señor Sí, cómo no Pero nunca fue por el cuerpo Ahora ya soy Pasado de peso Pero te recuerdo Que hace unos años A batalla 32 Número del señor